Más de la Mónica ¿Qué usted piensa que pasó ahí? Que hay que investigarlo, Jégo. Tenía un problema, yo dos. Sí. ¡Vaya para allá, pájaro! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Viva esto! ¡Majerado, si él no está entonces, ya usted la instale! ¡Se pega después! ¡Peliar! ¡Vamos a cerrar todo el... ¡Jogando! ¿Quién fue el punto que tiene sobre la señora? ¡Jogando! ¡Ventele allá! ¡Ventele allá! ¡Ventele allá! ¡Toma pollo! ¡Jogando! ¿Qué fuimos tú tienes? ¡Jogando! ¿Se trató de un homicidio y un suicidio? No sé hasta ahora todavía. ¿No se sabe todavía? No. ¿No se puede terminar nada? No. Yo creo que aquí se está violentando el derecho al comunicador. A su trabajo, a su labor. Creo que es una falta de respeto a gente de la comunicación. como este caso de ellos tres, inclusive, ellos cuatro, inclusive, un comunicador del tiempo de Pacheco, ¿eh? No sé de tantos años que reciba un trato tan, 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 de esta forma, eh, tan irrepetuoso. Nosotros, como colegio de periodistas, le exigimos a la policía de La Vega, al fiscal, que dé una explicación por qué se violaron sus derechos. Su derecho de prensa, que estaba grabando una información que es de interés para la población. Entonces, nosotros condenamos la acción de la policía y creemos que es una violación. El sindicato también va a reprochar y va a reclamar que se le dé una explicación sobre ese apreciamiento. ¿Por qué este caso en particular es el que ha creado este conflicto? Porque aquí han vuelto muchas mujeres y han pasado casos muy graves y todos han salido al aire. ¿Sabe por qué este tiene esa intríncula? Que en verdad no creo que sea un suicidio, un homicidio. ¿Por qué usted cree en este aparataje? Mira, no podemos decir que es un aparataje todavía. Tenemos que ir detrás de la investigación de la policía, pero ahí, al lado de ellos. Para que no nos vayan a dejar un cabo sin atar. Para que le den una respuesta real a esta situación. Vamos a esperarnos, a esa moda le vamos a adelantar. ¿Por qué tú crees que... Una persona amorosa, buena, una persona maravillosa. No entiendo que yo, para mí, para mí no entiendo, ni creo que Michelle llegara a la determinación y ella me va a quitarse la vida. A eso es, tienen que investigarlo muy bien. Tienen que llevarse hasta el fondo, porque para mí, mi sobrina, no se quita la vida. Yo quiero que no. Se creó una familia ya, es que a una familia llena de amor. Nosotros somos un tío y somos todos nosotros. Fuimos su padre y su madre y todo. De verdad, no creo que la personalidad de esa niña llegara a eso. Pues definitivamente nosotros no creemos que se haga. No, simplemente... No, simplemente... Se levantó una acta, donde la policía dio su versión, y el fiscal, que le dice, donde ellos decían que nosotros contribuimos el trabajo de la policía, cuando venían con una persona detenida, cruzada, para ser invitados con relación a la muerte de Serposa. Yo no firmé esa acta. Yo dije, no lo firmé porque yo no he prohibido trabajar con la policía, simplemente yo he hecho trabajo. Como periodista. Entonces yo no fui merecido. Ellos dijeron que yo daba mi derecho, y nos dejaron en libertad, nos entregaron las cámaras, que nos fueron quitadas, tanto a Miguel Valdés como a Junior, así como también a Juan Carlos y a mi persona.